Si me haces el favor de firmar... ¿Te han jubilado? Están echando a la calle a todos los que hemos cumplido los 40. ¿Has dicho 40? 40. ¡Carmen! ¿Cuánto tiempo? Siéntate. Me hubiera gustado darle la noticia ya personalmente. ¿Qué noticia? ¿Qué se le han dado, Carmen? ¿Qué? Significa mañana. Soy una prejubilada de mierda y está una aburrida ama de casa. Hoy no toca pilates, ¿no? ¿Dónde quieres que vayamos? A Vietnam. ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces por aquí? ¿De turismo? Más o menos. ¿Seguro que hemos quedado aquí? A mí no me parece un mercado, la verdad. ¡Venga, chicas! ¿Y tú? He venido aquí a vivir con mi novio. ¡José Carlos! ¡Ey! ¡Espera! ¿Tendrán gluten? ¡Triglutón! Salimos en catetas por el mundo. ¡Eso está buenísimo! Debe ser liebre. ¿Pero qué es el perro? María Medina. Ha fallecido en un accidente de coche. Soy la madre de María Medina y quiero adoptar legalmente a la niña. Esto es muy inconveniente. ¿Preparadas? ¿Qué vamos a hacer? ¡No, no, no! ¡Quiero un arco del embajador! Carmen, que no te puedes pasear por Vietnam adoptando niños como si fueras Angelina Jolie. Es la madre que la parió que está dentro del dragón. Y al final tenemos un conflicto internacional. Ya te dije que este viaje era una locura. y así ya lo sé. No nos la van a dar. ¿No nos la van a dar? Estamos buscando a Timay. Timay. ¿Te-may? 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 ¿Te-moy? ¿Te-moy? Gracias por ver el video.